Bueno, lo primero que quería decir antes de nada, antes de nada, es dos consideraciones previas que no tienen nada que ver con mi charla, pero que yo creo que es de justicia decirlas. Bueno, la primera es un agradecimiento que, además de ser obligado, en este caso personal mío es sincero a Sagrario por haberme invitado a estas conferencias, y tal y como decía Sagrario, un segundo agradecimiento genérico, incluso como profesor universitario, a la Fundación Pascual, porque, y yo creo que es de justicia decirlo, no son abundantes ejemplos de mecenazgo de la industria con la universidad. Y cuando estos se producen, además se producen con éxito, porque estas jornadas, por lo que estuve viendo, ya son, ya no es la primera edición, es decir, se sostienen en el tiempo y tienen éxito, que se ve aquí en este aula, ¿no? Con una asistencia de público notable, pues yo creo que merece la pena destacarse, ¿no? Este es un deber que todavía nos queda en España, ¿no? La transferencia de tecnología, la relación entre la industria y la universidad. Y como hablamos mucho de ello, pero después se materializa pocas veces en ejemplos edificantes como este, pues yo creo que es de justicia mencionarlo, ¿no? Por lo tanto, yo quería agradecer a Pascual, a la Fundación Pascual, que es la que financia este tipo de actividades, el que lo haga, animar a que lo siga haciendo y a que lo extienda, incluso, por ejemplo, las universidades gallegas, por ejemplo, la de Vigo en concreto, no estaría mal. Allí también tomamos leche pascual, tiene fábrica leche pascual en Galicia, ¿no? Con lo cual, pues está muy bien. Y desde luego, pues a la promotora, al artífice de esto, a Sagrario, a su equipo, a la gente que colabora con ella, porque, lo comentamos, es un esfuerzo a mayores de nuestra actividad profesional normal. Y yo creo que también es de justicia decirlo, ¿no? Porque parece que las cosas se hacen solas, pero no es cierto. Si no hay nadie detrás empujando, el tren no se mueve, ¿no? Bien, dicho esto, quería hacer otra consideración previa, antes de hablar de esto, que es que estamos en una hora crítica, después de comer, por lo menos yo, pero los que estáis ahí más cómodamente, pues a lo mejor, pues, seguirme, bueno, pues tiene también un cierto mérito, ¿no? Procuraré liberaros de esa carga del esfuerzo, pues haciendo la conferencia pues un poquito más distendida, a lo mejor, de lo que pretendía en un primer momento, pues para que, bueno, para que lo pasemos todos bien, ¿no? Yo, de lo que voy a hablar, realmente es de lo que hacemos en nuestro laboratorio, en lo que estamos trabajando desde hace algunos años, y, bueno, y presentaros, bueno, pues algunos ejemplos de lo que, de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Realmente el título, bueno, trataba un poco de, bueno, pues de atraer la atención del, del oyente, del espectador, hacia, precisamente, pues esta, esta parte de aquí, ¿no? Cuando actuar, ¿no? Es decir, vamos a, los envases activos, los que ya estuvisteis en la, en las, en las sesiones del año pasado, creo que ya esto se trató, el envasado activo, volvemos a, a repasar sobre esto, pero es un campo interesante donde la nanotecnología sí que tiene algo que decir. Envasado de alimentos. Esto es un tamal. Supongo que la mayor parte de vosotros lo conoceréis, es una comida típica en México, bueno, en otras partes de Hispanoamérica. ¿Por qué pongo el tamal aquí? Bueno, desde siempre nos preocupamos de envasar los alimentos, por muchos motivos, ¿no? Bueno, pues porque, pues porque hay que preservarlos, porque ejercen funciones de protección frente al ambiente, porque, bueno, hay que confinarlos en algún espacio físico determinado para, pues para poder hacer porciones o dosis adecuadas. Bueno, en fin, hay, hay muchos sistemas, ¿no? Y muchas motivaciones por las cuales se envasan los alimentos, ¿no? Esta es una de ellas, quizás fue de las, las más antiguas, es una comida tradicionalísima de México, donde, de donde es originario el maíz, precisamente. Y, claro, cocer maíz en agua, pues lo que, lo que, lo que se obtiene es una sopa de maíz, ¿no? De esta forma conseguimos, pues darle forma y tener, digamos, una texturización del maíz en un, confinado en la propia hoja del maíz, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del envasado de alimentos, pues casi es una, digamos, una proto aplicación del envasado de alimentos con una función, una función tecnológica, ¿no? Que es que el maíz gelatinice y coagule en una forma determinada dentro del, dentro de la propia hoja del maíz, ¿no? Bien, pasar de esto a esto, que es una publicidad de, de un producto de la empresa de mi compañero y siguiente contertulio, Chema Lagarón, pues supone no sólo un salto conceptual, sino implementar en un envase unos conocimientos que provienen de campos absolutamente ajenos al problema de los alimentos o del envasado, que son, pues, conocimientos de la química física, de la quimica de los materiales, de los polímeros, de los plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo de lo que voy a hablar es precisamente de cómo se produce este salto y por qué. Cuando preparaba esta conferencia, busqué en Google y dije, bueno, vamos a ver envasado, plásticos, nano, a ver lo que me encuentro. Y lo que me encontré fue con esto, eronanos, eronanos, aplicación de, no, se refería a que son menores de doce meses o no sé qué, ¿no? Alimentos infantiles. Dice yo, vaya hombre, esto no es lo que buscaba. Pero luego me di cuenta que no, que sí, que este, que este, que esta publicidad de envasado nano, pero nano para niños pequeños, tenía un aspecto importante que quería resaltar. Y es esto, esto se llama marketing directo, sin porquerías. Es decir, nada de aditivos, nada, ya para qué decir libre de conservantes, sin porquerías directamente. Y lo están vendiendo así. Y es una gama de productos que va desde galletas, gusanitos, sin porquerías, es un oxímoron, ¿no? Una contradicción in terminis, ¿no? Gusanitos sin porquerías. Bueno, bien, zumos, puré de frutas, postres del cole, etcétera, etcétera. Bueno, si reflexionamos sobre esta imagen, realmente lo que nos podemos dar cuenta es de la fuerza conductora del marketing y de cómo el envase en sí mismo ejerce una función, más allá de la información al consumidor, más allá de la protección del alimento, más allá de todo esto, ejerce una función tremenda en las ventas. ¿Por qué? Porque a los niños, que es lo que más queremos en el mundo, los que tengáis hijos lo sabéis y los que seáis hijos también lo sufrís por vuestras madres, es lo que más queremos en el mundo, entonces no queremos darle nada malo. Queremos que no tome porquerías, que tome alimentos sanos. Y esto efectivamente es una tendencia en la conservación de alimentos tremenda, tremenda. Los consumidores rechazan los conservantes, los productos químicos, hay una tendencia a consumir cada vez más fresco, más natural, mínimamente procesados, prácticamente. Aquí tenéis una empresa en Burgos que precisamente parte de su éxito es que desarrolla una tecnología que permite precisamente esa conservación de los atributos naturales, que con otras tecnologías de conservación térmicas desaparecen, hablo de hiperbaric. Se desarrollan una serie de alimentos funcionales, ya no le pedimos al alimento simplemente que nos nutra, eso ya es lo de menos. Ya damos por supuesto, bueno, ya damos por supuesto muchas cosas que no son tan fáciles de suponer, lo que pasa que es que pese a la crisis y pese a todo, vivimos en un mundo avanzado, ¿no? Es decir, aquí el problema de la seguridad alimentaria, distinto a la FAO, no es si tenemos o no tenemos comida, es si la comida nos va a hacer daño o no, ¿no? Es decir, damos por supuesto, no Marisa, que la comida es segura, no nos va a hacer daño. Bueno, ya damos por supuesto que nos va a nutrir, pero es que ahora ya no solo no nos llega con eso, o sea, tienen que ser funcionales, nos tiene que crecer el pelo, está claro que yo no como lo adecuado, nos tiene que bajar el colesterol, es decir, tienen que tener una serie de atributos funcionales que los está pidiendo el consumidor. Pero, ¿qué pasa? Que le pedimos todo esto a los alimentos, que sean frescos, que no sean procesados, pero hombre, es que esto ya lo sabía mi abuela, es decir, si no proceso el alimento, si tiene que estar muy fresco, si no le puedo añadir nada, el alimento se va a degradar. Pero aquí estamos nosotros, tenemos alimentos para dar soluciones, dice, no pasa nada, tenemos aditivos naturales, conservantes naturales, tenemos conservantes naturales, al fin y al cabo son conservantes, pero como son naturales, pues una cosa por la otra, entonces se los añadimos y ya todo el mundo contento. Y efectivamente, tenemos conservantes naturales muy potentes, yo hoy voy a hablaros de dos, las bacteriocinas, que son producidas por bacterias lácticas, luego hablaré un poquito más de ello, y la pimaricina, que es un antifúngico también producido por un hongo unicelular, un streptomyces, una cosa muy particular. Bien, lo que quiero decir con esto es que no podemos tener todo en la vida. O tenemos alimentos procesados y seguros y que duran mucho y compramos solo una vez leche al cabo del mes y nos dura toda la vida, o tenemos que ir todos los días a ordeñar la vaca. Y como ya no vivimos al lado de la vaca o encima de la vaca, que vivimos en una ciudad, pues estas dos cosas hay que compatibilizarlas. Y por eso y por eso se desarrolló con gran potencia el envasado activo de alimentos en los últimos años. En los últimos años el envasado activo parecía presentarse como una solución estupenda para conjugar estos dos conceptos que en principio eran antagónicos, un alimento fresco pero un alimento sin conservantes. La idea era muy simple, en lugar de añadirle el conservante al alimento, se lo añado al envase. De esta forma el envase va interaccionando con el alimento, pasamos de un envase que solo servía para aislar al alimento del entorno, de su entorno, a un envase que interacciona con el alimento y hace que esos cambios que se van a producir durante el almacenamiento del alimento sean positivos para él. Bien, pues estupendo, ¿no? Bueno, estupendo no fue tan fácil. Fueron necesarios cambios legislativos que implicaron el cambiar la legislación sobre los materiales, permitir que los materiales migraran determinadas sustancias a los alimentos. De esto seguramente os hablará Chema después. Porque hasta ese momento el material, si se le pedía algo, era que fuera inerte, que no interaccionara con el alimento. Ahora ya no. Ahora pedimos que intercambie, intercambie gases o ceda sustancias al alimento, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro laboratorio empezamos trabajando sobre esta idea, ¿no? Tenemos conservantes naturales que sabíamos fabricar porque nosotros veníamos del mundo de la fermentación. Sabíamos producir bacteriocinas, sabíamos producir pimaricinas, sabíamos producir estas moléculas que eran conservantes y veíamos esta necesidad. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer un envase activo? ¿Por qué no diseñar metodologías, procedimientos para construir estos envases sobre la base de esos productos que nosotros sabíamos fabricar? De estos conservantes naturales, ¿no? Bien, y había dos estrategias. Entonces, o bien absorber estas moléculas activas a la superficie de materiales de contacto alimentario o incluirlas durante la síntesis con el único objetivo es que o bien por desorción o bien por difusión estas sustancias se cedieran o por contacto y conservaran el alimento, ¿no? Bien, en una primera fase trabajamos, fase de nuestra investigación, quiero decir, trabajamos con esta idea y con distintos tipos de materiales de contacto alimentario, ¿no? Plásticos, por ejemplo, politeren treftalato, ocelofán, polistireno, papeles encerados, incluso trabajamos también sobre la idea de superficies antimicrobianas, ¿no? De procesado al alimento, por ejemplo, acero inoxidable, ¿no? Pues donde se elaboran los alimentos suele ser una fuente de contaminación, una fuente de contaminación cruzada a los alimentos, sobre esta idea, ¿no? Y usando, pues, estas moléculas con las que ya habíamos trabajado y que sabíamos procesar, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue, pues, estudiar, bueno, pues cómo absorber, cómo pegar estas moléculas a este tipo de materiales y ver cómo se comportaban, si esto funcionaba o no funcionaba. Rápidamente nos dimos cuenta, porque hicimos los experimentos, que el éxito de desarrollar un material de envasado antimicrobiano, basado sobre la base de esta metodología de absorción o inclusión, pues dependía básicamente de las propiedades fisicoquímicas de la molécula que queríamos absorber y de las propiedades de superficie del material a donde lo queríamos absorber o incluir, ¿no? En concreto, pues claro, es decir, que se formara una monocapa, porque nuestro objetivo era que esto no alterara el envase, ¿no? Es decir, las propiedades del envase que fueran igualmente transparentes, que no se viera, vamos. Pues obviamente, claro, esto dependía de estas propiedades superficiales, del ángulo de contacto, de hidrofobicidad de los materiales y de la forma en la que nosotros vehiculábamos nuestra molécula activa, ¿no? No era lo mismo, efectivamente, hacer una interacción disolviendo, por ejemplo, la anisina simplemente en agua o absorbiéndola una vez que hubiera otra capa de proteínas, por ejemplo, proveniente del propio medio de cultivo, ¿no? De tal forma que, pues, teníamos, bueno, propiedades superficiales, ángulos de contacto distintos y mayor o menor absorción a estas moléculas, ¿no? En cualquier caso, lo que vimos es que teníamos pocos grados de libertad para jugar con las propiedades de absorción de nuestras moléculas a los materiales de envasado. Aún así, pues, bueno, pues estudiamos el proceso, vimos cuáles eran las condiciones desde el punto de vista cinético para cada tipo de material, acero inoxidable, polietilante del estalato, goma, en la que las absorciones eran máximas. Estudiamos cómo era el proceso de absorción y de absorción, ¿no? Hicimos las correspondientes cinéticas, calculamos, porque todo esto, obviamente, hay que publicarlo, calculamos, pues, los parámetros más interesantes del sistema desde el punto de vista, pues, del ajuste a los distintos modelos de absorción, si eran la Muir, si no eran la Muir. Bueno, en cualquier caso, lo esencial de todos estos experimentos es que pudimos calcular exactamente qué cantidad de conservante éramos capaces de pegar a cada material en función del vehículo que utilizáramos para absorber ese compuesto al material, ¿no? Y por otro lado, pudimos determinar cuál era la capa monomolecular, es decir, construíamos capas monomoleculares de estas moléculas, ¿no? Esto desde el punto de vista, digamos, de un plano estrictamente científico, pues, estaba bien. Incluso éramos capaces de demostrar in vitro que esto funcionaba, ¿no? De hecho, si veis aquí, por ejemplo, hay determin... No sé si se... En el ordenador se ve mejor. Yo no sé si apreciáis aquí el halo de inhibición de los distintos materiales alrededor, pues, de un cultivo... Bueno, de un cultivo control, que utilizábamos un cultivo habitual en este caso, creo que era un enterococo, una bacteria láctica habitual, ¿no? En contaminación de degradación de muchos alimentos, ¿no? Es decir, que efectivamente éramos capaces de pegar las bacteriocinas a los materiales, probamos distintas bacteriocinas. Aquí puse el caso de la anisina, pero nosotros produjimos muchas otras bacteriocinas, pediocina... Las bacteriocinas, no lo mencioné porque lo iba a hacer más tarde, pero quizás sea conveniente hacerlo ahora, son péptidos producidos por bacterias lácticas, por algunas bacterias lácticas, que tienen actividad antimicrobiana, fundamentalmente antibacteriana, ¿no? Muy especialmente antilisteria, ¿no? Y listeria es un problema importante, pues, en algunos alimentos, particularmente los productos lácteos, etcétera, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que, sí, que éramos capaces de demostrar que, en primer lugar, absorbíamos la bacteriocina y, en segundo lugar, esta bacteriocina era capaz de desorberse de forma suficiente como para producir una inhibición del crecimiento. Bueno, bien, llegó, quiero decir, se hizo una tesis, cum laude, fantástico, nos felicitamos todos, etcétera, etcétera. El único problema es que había una empresa detrás de este proyecto que, para ellos, esto le era un poco insuficiente, porque, claro, que funcione en una placa Petri, pues, las cosas, es un poco de trampa, ¿no? La cuestión es si funciona después en la realidad. Y entonces tuvimos que seguir trabajando en la cuestión. La verdad es que en la realidad las cuestiones son algo más complicadas porque, bueno, porque los experimentos ya se pierde muchas veces el control del laboratorio, porque no es lo mismo hacer un experimento en condiciones perfectamente controladas con una carne picada, como os estoy mostrando aquí, que cuando tienes que ir a la planta y llevas tú un celofán preparado, pero después vete tú a saber lo que pasa allí con el celofán o si es el principio o el final de la línea de producción. Os cuento todo esto porque parte de, muchas veces, lo que se presenta aquí son los resultados que se pueden mostrar y que es la destilación de una serie de frustraciones experimentales muy grandes cuando se trabaja a escala real. Digo esto porque, por ejemplo, en este caso concreto no era lo mismo cuando íbamos a la planta a primera hora de la mañana, a las ocho de la mañana, que venían los primeros trozos de carne y caían en la picadora, en la tolva y ahí se picaban, que es cuando se produce la contaminación cruzada más abundante y es más fácil esto, que a las tres de la tarde, al final del turno, cuando el motor de estar trabajando continuamente, aquello ya no refrigeraba, aquello se calentaba, llevaban cuatro horas la carne descongelada. Bueno, pues obviamente el éxito de un experimento o no depende de si lo haces en unas condiciones o en otras. En cualquier caso, esto eran experimentos de última hora de la mañana, es decir, en las peores de las condiciones posibles, podéis observar aquí como, efectivamente, cuando la carne no estaba procesada, no estaba envasada, perdón, en estos materiales, que esto era un papel encerado, tratado con una monocapa, en este caso de Nisina, pues el recuento se disparaba. Esto es carne de ternera, no se ve, yo no sé si apreciáis aquí la diferencia, esto tenía un aspecto verdaderamente horrible y un olor y tal, lo que pasa es que el olor no sale en las diapositivas. Era terrible, ¿no? Es decir, sí que es cierto que éramos capaces de mantener, de alargar la vida de anaquel, la vida útil, en unos cuantos días, ¿no? Con carne picada. De ternera. La ternera era relativamente, es un sistema relativamente agradecido y que no sé suficiente bioquímica de la carne para saber por qué. Pero lo cierto es que cuando hicimos los experimentos con carne de pollo, aquí era un desastre. Es decir, como podéis ver, hay también diferencia, funciona, es decir, hay una diferencia clara entre este aspecto más oscuro, menos apetecible que este, pero si os dais cuenta, los recuentos ya nos, bueno, claramente es mucho mejor, ¿no? El que está tratado, pero ni comparación con el anterior. Es decir, la carne de pollo se contaminaba con verla y aún así, es decir, éramos capaces, este sistema funcionaba bien, pero no era del todo satisfactorio, ¿no? Y la de cerdo, la de cerdo iba muy bien, iba igual que la de ternera. Cuando digo, cuando pongo estos tres ejemplos, los pongo a propósito porque muchas veces cuando desarrollamos en el laboratorio soluciones, ¿no? Pues vamos a hacer un material pegándole tal cosa para que haga tal otra, ¿no? Creemos que después vale para todo tipo de aplicaciones. Pensamos que la carne es homogénea, o por lo menos eso fue lo que pensamos nosotros en su momento. Y luego nos dimos cuenta que hay que realizar adaptaciones simplemente cambiando de especie, de una carne de ternera a una carne de pollo, el sistema funciona totalmente diferente, ¿no? Hasta el punto que en ternera va muy bien, en cerdo es pasable y en pollo, pues realmente, bueno, fue bien, pero no lo suficientemente bien como para suponer una alternativa, ¿no? Esta es una pena, no se aprecia, por lo menos aquí, pero esto es para que viéramos, porque con estas gráficas logarítmicas de recuentos, pues uno no se hace a la idea verdaderamente lo contaminada que está una muestra, ¿no? Esto lo pongo para que se vean las diferencias. Yo no sé si apreciáis aquí, esto es prácticamente un tapiz de mesófilos, esto es una placa de recuento de PCA, es decir, mesófilos totales, está prácticamente contaminado después de 240 horas en el envase no activo y el mismo tiempo, pues es este, ¿no? Que tiene dos o tres colonias por aquí, nada más, ¿no? Es decir, es notable, es notable la diferencia desde el punto de vista de la carga microbiana que tenían esos alimentos, ¿no? Un aspecto interesante es el siguiente. Muchas veces el problema no es fabricar un alimento y conservarlo en el supermercado en el lineal en edías o en edías más siete o más diez, es decir, alargar la vida útil en el lineal del supermercado. En ocasiones es interesante alargar la vida útil en casa. Supongo que todos tenemos la experiencia, bueno, yo tengo la experiencia, ya no, cuando era estudiante tenía la experiencia, de abrir un blister de estos de jamón yor y por un hecho misterioso, después de volver de casa de mis padres del fin de semana, pues aquello tenía un limo cuando no tenía una capa verde, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la mayor parte de las mermas y de los desperdicios que se producen en la conservación de alimentos no ocurren en la planta de fabricación de alimentos, ni siquiera en la distribución, ocurren en casa, ¿no? Esto es un problema muy habitual, es decir, bueno, todo esto funcionaba perfecto mientras estuvo en el supermercado. Una vez que llegas a casa es que no te dura nada en la nevera, un desastre, ¿no? Entonces diseñamos experimentos para comprobar este aspecto y para hacer que precisamente lo interesante fuera esto, que una vez que se abra el envase, ya sabemos que durante el envasado las cosas más o menos pueden durar, pero ¿cuánto de activo sigue siendo el envase activo una vez que en casa lo abrimos y lo mantenemos así, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que una vez más, para el mismo tipo de envase, esto, el éxito o no de esta aproximación iba a depender del tipo de producto, ¿no? Esto va muy bien, por ejemplo, en cabeza de cerdo, lo que se llama cabeza de jabalí, que es un, que lo elegimos porque coge limo muy rápidamente, además se oxida la parte superficial, se pone verdosa, no sé si tenéis esta experiencia. Esto iba muy bien en este tipo de embutido, sin embargo, iba muy mal, por ejemplo, en queso, ¿no? Es decir, es un claro ejemplo de que soluciones diseñadas genéricamente se adaptan muy bien a un determinado producto, pero no a otro. Bueno, esto es un ejemplo de lo que estoy comentando y del interés que puede tener esto en un determinado momento. Si observáis, por ejemplo, en leche pasteurizada, obviamente ya no es el caso de España, porque en España, leía el otro día que creo que se consume, el 90% de la leche que se consume en los hogares es UHT, por lo tanto ya no tenemos este problema, ¿no? Pero en otros países que aún se consume leche pasteurizada, leche fresca, leche del día, es un problema cuando queda leche en casa, ¿no? Es decir, ¿cuánto te dura en la nevera? Es lo mismo que comentaba antes, ¿no? Entonces, en el caso de la leche pasteurizada, es una pena que en España se haya perdido el consumo de leche pasteurizada, sinceramente lo digo, porque pan, compramos pan fresco todos los días, podíamos comprar leche todos los días, que sabíamos, sabemos así que es de aquí, que no es leche de importación, aprovecho ya para hacer un discurso ideológico, ¿no? Pero es así, ¿no? Es decir, tenemos una cuota láctea que no cubre nuestras necesidades nacionales y estamos importando leche. Bueno, en fin, lo interesante de esto es que fijaros como este es el límite legal, por ejemplo, para leche pasteurizada, dos unidades logarítmicas para leche fresca del día, de unidades formadoras de colonia. Cuando comprábamos leche pasteurizada, se llegaba a este límite, pues rápidamente, efectivamente, a uno o dos días, ya esa leche legalmente, una vez que la abres en casa, ya no se podría consumir, ¿no? Con la botella de PET que fabricamos con este envase activo, bueno, pues prolongábamos la vida útil, pues hasta casi una semana, ¿no? En casa, en el consumidor, en nuestra casa, ¿no? Lo cual, bueno, pues esto, bueno, pues ciertamente, hombre, pues es una ventaja, ¿no? Es decir, favorecería el consumo de leche. Bueno, como me quedan 20 minutos, todo esto está muy bien, pero ahora voy a ser de abogado del diablo y voy a ir contra mí mismo. Todo esto está muy bien, pero claro, el polietinente de eftalato es el que es, es el que fabrica la fábrica de botellas de polietinente de eftalato. El acero inoxidable es el 316, no vas a cambiar nada en esto. Pues el celofán, pues hay una empresa, la celofán, que creo que está por aquí cerca, además, que fabrica el celofán que fabrica, es decir, bueno, en fin, que las propiedades de superficie de los materiales en contacto con los alimentos ofrecen pocos grados de libertad. Y por otro lado, pues nuestras moléculas son las que son, las podemos vehicular para que se absorban de una forma u otra, creando una monocapa antes, por ejemplo, más hidrofóbica o más hidrofílica. Pero tenemos pocas variables. Por lo tanto, el que se libere más o el que se libere menos va a depender exclusivamente de que elijamos polietinente de eftalato o celofán para esa aplicación. O que elijamos nisina o pediocina o lactocina. Pero ni siquiera vamos a poder elegir lactocina o pediocina porque esas ni siquiera están aprobadas legalmente en España. Por lo tanto, ya solo nos quedamos con nisina. Es decir, no tenemos control sobre la liberación. Y como decía aquel anuncio de Carl Lewis, de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. ¿De qué nos vale tener el concepto de envase activo? Que en sí mismo es un concepto potente, ¿no? Porque podemos interaccionar con el alimento si no podemos tener control de ese, de lo que va a hacer el envase activo una vez que esté en contacto con el alimento. Porque ahí ya perdemos el control. Es lo que, bueno, lo que haya determinado las características físico-químicas del absorbato y el absorbente, ¿no? No hay más. Y entonces dijimos, bueno, no. Tenemos que tener control sobre el sistema. Porque, como decía Carl Lewis, que aquí lo vemos sin control, como una loca con zapatos de tacón rojo, esto es que va sin control, Carl Lewis, claramente, esto no sirve de nada. Y entonces nos propusimos otra aproximación. Y la aproximación partió de la base de ver la realidad. Vamos a analizar qué es lo que sucede en la vida real, en el mundo real. En el mundo real lo que sucede es que, bueno, pues se producen los alimentos, llega la carne, por ejemplo, o el alimento que sea. Se procesan y, sobre todo, en productos congelados o refrigerados, ya veremos ahora por qué nos centramos en estos. Pues una vez que está procesado, en condiciones seguramente estupendas, porque los que trabajáis en la industria alimentaria, pues ya veis cómo son vuestras plantas y los que no, pues podéis ir a una industria alimentaria para que veáis efectivamente el grado de limpieza con el que se trabaja. Es altísimo. Bueno, pues rápidamente, pues baja la temperatura. Y yo digo, bueno, y si baja la temperatura, ¿qué problema hay? Pues ninguno. Si el mundo fuera ideal y nadie fuera malo, pues para qué necesitamos la policía, para qué necesitamos el conservante. En un mundo ideal donde estas salas blancas, las salas limpias de la industria alimentaria son verdaderamente limpias, los obreros se lavan las manos, en casa está todo perfecto y tal y cual, pues ¿para qué conservantes? Volvemos a la diapositiva primera, ¿no? Es decir, no se necesitan, podemos comer todos los productos frescos, etcétera, etcétera. Pero esto no es cierto. La vida real es dura, hay crisis y hay, nos bajan el salario, bueno, en fin. Y hay subidas de temperatura porque este señor en la distinción de almacenamiento, pues, este señor en el almacenamiento dijo que, ya hemos llegado a la crisis, que no, que se olvidó de conectar el no sé qué, se fue la corriente, hubo una, en fin, subió la temperatura y ya se puso a más dos grados ya, temperatura de riesgo, aquí ya, por ejemplo, pueden empezar a crecer los microorganismos, ¿no? Bueno, en fin, esto se solucionó porque rápidamente bajó la temperatura y tal, pero luego en el almacén justo antes, bueno, pues ya volvió a subir, bueno, pero llegó a casa y claro, andábamos con prisa, yo fui al Eroski o al consumer, al mercador, me da igual, el que queráis, entonces yo cogí el alimento refrigerado perfectamente, pero es que me encontré un colega, tal, me dijo que si me iba a tomar una caña, fui, porque yo soy así, soy un poco, bueno, soy, bueno, de voluntad débil, estuve no sé cuántas horas, llegué a casa tardísimo, no sé cuántas horas a 20 grados, porque esto fue el mes de julio pasado, un calor horrible, claro, cuando llegué a casa, aquel alimento que ya había sufrido, dos piquitos, pero bueno, picos pequeños, pero claro, aquí es que aquello se nos fue de las manos, se nos fue de las manos, entonces yo no comí ese día, porque además como piqué algo con la cervecita, pues ya no comí y tal, comí dos días después, claro, y cuando lo voy a ver, ¿qué hago? Voy automáticamente al súper y le digo, oye, mira, qué mierda me vendisteis, que esto, oye, es que lo compré antes de ayer, que aún tengo el tique y esto ya no se puede consumir. Claro, el del súper dice, claro, yo no le dije porque ni pensé que por tomarme una caña con mi amigo, eso se iba a estropear, vamos, eso tiene que estar perfectamente. El del súper dice, no hay problema, porque además yo soy cliente de toda la vida y tal, y rápidamente, que la distribución ya sabemos cómo es, las pérdidas se las endosa siempre al fabricante y el fabricante se tiene que comer esa devolución, esa no conformidad y entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Dice, esto, bueno, esto, esto es el mundo todavía más real, ¿no? Realmente no fue a dos grados, sino que fue a 20, aquí fue mucho más, es decir, bueno, efectivamente aquí es donde hay riesgo en estos puntos de crecimiento microbiano, ¿no? Ya no solo fui yo el que me fui a tomar la caña, sino que es que aquí se fue también Paquito a tomar la caña y aquí Juanito a tomar la caña, esto ya empieza a ser, a tener un cierto riesgo. El caso es que todo le va a caer a este señor, al fabricante del alimento le van a venir las devoluciones y como tiene contratos muy duros con la distribución que si no sé qué, qué tal, que tú te comes las pérdidas, pues entonces, ¿qué dice el fabricante? Dice, esto no me vuelva a suceder, le pongo un conservante. Ya sé que vendería más si no le pongo conservante y que sería un alimento fresco, pero es que si no yo voy a tener problemas. Le voy a poner poquito conservante para que como que casi ni se note. Pero claro, el conservante se va degradando con el tiempo. Total, yo sigo tomándome la caña con mi amigo porque me lo encuentro siempre a la salida del supermercado, justamente cuando ya no tiene conservante. La industria alimentaria dice, no, 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 este cabrito se me va a ir a tomar la caña, le voy a añadir más conservante porque así lo que garantizo es una concentración residual de conservante en el producto suficiente para que este, aunque se vaya a tomar la caña, no me devuelva la pizza esta, que tal, porque estaba hinchada en el envase y tal y cual. Y yo voy y digo, jo, esta pizza está llena de conservantes. Yo esto no lo compro. Yo quiero un producto fresco y natural, que lo quiero fresco, sin conservantes ni colorantes ni nada por el estilo. Y este fue el planteamiento que nos hicimos. Dice, bueno, pues si esta es la demanda, aquí estamos nosotros. Nosotros sabemos producir estas moléculas, este es un péptido hidrofóbico, es la anisina, aquí tenemos la pimaricina, esto es un antibacteriano, este es un antifúngico. Bien, ya sabíamos hacer los envases activos de la otra forma. Bueno, pues volvimos a la carga, pues nada, pues ya tenemos, esto es útil para evitar la degradación de los alimentos. Bueno, pues venga. Además, se puede usar en productos de la leche, tal, tal, bueno, en fin, todas estas cosas de tal. Y además dijimos, bueno, pero es que, fíjate, el problema de esto es que queríamos usar estos conservantes, pero estos dos conservantes tienen realmente un problema para este industrial que quiso aumentar la concentración de conservante. En primer lugar, es que, por ejemplo, la pimaricina es muy poco soluble. Entonces, aunque quisiera aumentarla mucho, ya no podía aumentarla más porque, como la tiene que vincular normalmente en un vehículo acuoso para solubilizarla, pues tiene un límite de solubilidad que le impide, aunque la legislación se lo permitiese, aumentar mucho más de esto. Y aún por encima se degrada muy rápido, sobre todo, pues en condiciones, por ejemplo, aquí en Mosto, etc. Lo mismo le pasa a la, que no se ve nada, pero creedme, lo mismo le pasa a la anisina, que se degrada en determinadas condiciones, combinaciones, pH, temperaturas, especialmente lábil o particularmente por acción de las proteasas. La mayor parte de los alimentos frescos, no procesados, al menos térmicamente, tienen enzimas activas, muchas de ellas proteasas, por ejemplo, la carne, ¿no? Y por lo tanto, nos cargaríamos la anisina, porque la anisina es un péptido, al fin y al cabo, ¿no? Inactivaríamos la anisina. Bien, pues lo que se nos ocurrió es esta idea. Bien, volvamos a la idea del envasado activo, pero la potencia sin control no sirve de nada. Este es el mensaje. La potencia sin control no sirve de nada. No vamos a añadirle el conservante al alimento. Vamos a añadírselo al envase. Pero de tal forma, no que lo libere linealmente a lo largo del tiempo, como pasaba en las primeras diapositivas que hacíamos, ¿no? Teníamos una capa monomolecular, realmente una nanocapa, una nanocapa, pero que se liberaba por los mecanismos de difusión absolutamente convencionales, ¿no? No, yo quiero que se libere justamente aquí, cuando Juanito dejó el frigorífico abierto. Yo quiero que se libere aquí, cuando Paquito se olvidó de conectar el no sé qué. Y yo quiero sobre todo que se libere aquí cuando me voy a tomar la cerveza con mi colega a la salida del supermercado. ¿Vale? ¿Y cómo conseguir esto? Con, y ahora vamos al objeto, por fin, después de casi tres cuartos de la conferencia, con nanotecnología. ¿Por qué? Porque hay un tipo de geles, que son los hidrogeles, en concreto los nano hidrogeles, que pueden... que pueden hacer esto. ¿Cómo trabajan? Bueno, la escala nano, ya se habló aquí, pero supongo que hablará después Chema, tiene múltiples ventajas, ¿no? Más pequeño, reduce la cantidad de conservante para el mismo efecto, se distribuye mejor. En fin, no vamos a entrar en esto, porque si no, no me da tiempo. Pero el concreto nosotros utilizábamos unos geles termosensibles. ¿Qué son estos geles termosensibles? Bueno, pues estos geles termosensibles funcionan de siguiente forma. Son polímeros que por debajo de una temperatura son capaces de hincharse, de incorporar, de hincharse con el agua e incorporar las partículas que lleve esa disolución en disolución, ¿no? Ese agua en disolución. De tal forma que se mantienen así siempre que la temperatura esté por debajo de esa temperatura crítica de colapso. Ahora bien, cuando la temperatura aumenta, se produce un colapso del polímero y es como si fuera una esponja y se libera el polímero. Bueno, pues obviamente dijimos, bueno, pues vamos a buscar polímeros que colapsen alrededor de la temperatura de crecimiento microbiano y tenemos el problema resuelto, ¿no? Ya os dais cuenta, ¿no? Juntamos las dos cosas. Cuando la temperatura crece, alcanza un valor donde el microorganismo puede crecer, es ahí donde se libera el antimicrobiano y no antes. Todo esto surgió especialmente porque nosotros estábamos pensando en un mercado concreto que era el de el pescado fresco. El pescado fresco con respecto al congelado tiene un incremento de precio enorme. De hecho, hoy comentábamos durante la comida que incluso se vende pescado fresco que está descongelado en los lineales del fresco. Lo advierten en la etiqueta. La mayor parte de los consumidores ni lo notamos. Compramos pescado fresco porque es fresco, vale más. Entonces nosotros pensábamos en este tipo de productos inicialmente, ¿no? Donde el valor añadido puede justificar el precio de un envase de esta naturaleza, ¿no? La idea sería la misma que antes. Unir estos dispositivos de liberación controlada a un material de envasado, bien por absorción o bien por atrapamiento, de tal forma que ahora sí tendríamos un mecanismo de control de la liberación que antes no teníamos, ¿no? La idea es la misma, pero ahora tenemos un dispositivo que funciona cuando nosotros queremos que funcione. Es decir, cuando se alcanza esas temperaturas. Bien, pues nos pusimos a sintetizar. Sintetizamos muchos polímeros distintos. El problema de los de sintetizar polímeros, y esto los que trabajáis en plástico lo sabéis muchísimo mejor que yo, es que es difícil predecir a priori en concreto muy bien las propiedades, ¿no? Es decir, porque muchas propiedades no son funciones, ya no digo lineales, ni siquiera conocidas de la concentración de algunos de los constituyentes de los monómeros, ¿no? Lo cual nos obligó a sintetizar muchos y a caracterizarlos. Hicimos distintas caracterizaciones, bueno, obviamente lo primero, pues la carga, el tamaño. Y un aspecto importante era este, el de la temperatura de colapso. ¿Cuándo se producía esta liberación? Nosotros queríamos controlar perfectamente esta temperatura en la síntesis del polímero, mediante la síntesis del polímero, porque esto es lo que nos iba a determinar el éxito en nuestra estrategia, ¿no? Bien, fijaros cómo simplemente variando, por ejemplo, aquí la cantidad entrecruzante o la cantidad de ácido acrílico, en este caso concreto, de estos polímeros, somos capaces de tener perfiles totalmente distintos de punto de colapso, ¿no? De la extensión y la temperatura a la que este colapso se produce. Quizás se vea mejor en esta gráfica todos juntos, ¿no? Es decir, nosotros con la síntesis, ahora ya sí, tenemos dispositivos que sintetizamos para cada tipo de aplicación que pretendamos utilizar, ¿no? Pero digo más, podemos sintetizar incluso polímeros que no sólo respondan a la temperatura, podemos sintetizar polímeros que respondan también al pH. Fijaros en esta superficie de respuesta, esto es un caso real de un polímero de NIPA concreto, donde, por ejemplo, sintetizamos un polímero que es cuya temperatura de colapso es independiente del pH, no le afecta el pH, ¿de acuerdo? Entonces, si el alimento sólo va a tener sensibilidad o preveemos nosotros que vamos a utilizar un alimento que sólo tiene sensibilidad a la temperatura, es el único riesgo, pues utilizamos este. Pero fijaros este, este polímero presenta una temperatura de colapso distinta en función de cada pH. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, volvemos a mi caso cuando salgo del súper con la pizza que se me hinchó. Aquí veis la pizza esta hinchada perfectamente, que fue la que devolví el otro día porque, joder, pues es que estaba esto hinchado. ¿Qué es lo que pasa? Estas pizzas que se venden como rosquillas, pues se venden baratísimas, bueno, y están bien, te solucionan un cumpleaños de unos niños, bueno, en fin, estas cosas tienen un problema. La masa tiene levadura, que todavía está viva. El tomate tiene una cantidad de bacterias lácticas terrible. Es obvio que ante un determinado subida de temperatura, pues, por ejemplo, se va a producir una determinada acidez. Muchas veces esto produce gas si la levadura crece, otras veces directamente no es que produzca gas, sino que lo abre si se sabe muy ácida. Podemos diseñar un envase que responda a esta combinación. Si vemos que se acidifica un poquito, porque se acidificó el tomate, por ejemplo, pues que responda. Pero podemos hacer lo mismo con un determinado solvente. Por ejemplo, en este caso lo probamos con metanol, ¿no? Vemos que la temperatura de colapso es distinta en este polímero que en este en función de la concentración de metanol. No, ya sé, ya sé que metanol no vamos a encontrar en ningún caso. Usamos metanol porque nos era cómodo para caracterizarlo. Pero tenemos este caso, el que me gusta a mí, con el que me voy con mi amigo a tomar la cerveza después de salir del Eroski. La mayor parte de las cervezas que consumimos están pasteurizadas, porque si no, no se conservarían. Pero hay una tendencia, un mercado creciente enorme de cervezas de autor, cervezas artesanales, que no están pasteurizadas. Esto va a ser un mercado en expansión. Cada vez hay más microcervecerías en los sitios y los puristas de la cerveza dicen que una cerveza pasteurizada es estropear la cerveza. Sería una solución, por ejemplo, para este tipo de productos, donde aquí tienes alcohol, donde tienes la presencia de un disolvente y por lo tanto el dispositivo tiene que operar de forma distinta en estos casos. De acuerdo, bueno, esto ya es una cuestión de caracterización, de eficiencia de carga, etcétera, etcétera, que quizás no vaya a entrar. Dificultades metodológicas al trabajar en la escala nano, porque claro, cómo medimos la pimaricina que se liberó cuando prácticamente, como vimos en las conferencias anteriores, es casi una disolución. O sea, cuando tú suspendes unas nanopartículas en agua, no las ves, es decir, es un líquido transparente, claro, ¿no? Bueno, en fin, hubo que solventar determinadas dificultades metodológicas, pero a lo que vamos es a que nosotros, cambiando, modificando la hidrofobicidad o hidrofilia del polímero, que lo podemos hacer fácilmente, el tamaño de partícula o el tamaño del poro, conseguimos diferentes tipos de liberaciones. Y conseguimos diferentes tipos de liberaciones en función de la cantidad de conservante que necesitemos liberar. No todos los alimentos necesitan la misma liberación, porque no todos van a tener la misma carga microbiana inicial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también podemos ajustar este aspecto. Bien, esto es para demostrar efectivamente este efecto, con distintos tamaños de partículas y distintas hidrofilias, tenemos distintos perfiles de cinéticas de liberación. Yo quería ir, porque ya no me queda mucho tiempo, a esto, que es lo más interesante. Recordáis que en el esquema inicial estaba Paco, estaba Juan y estaba yo, que iban actuando negativamente subiendo la temperatura. ¿Puede este dispositivo responder a cambios sucesivos y sostenidos de temperatura? Pues sí, efectivamente. No sé si se ve muy bien, pero vemos que cuando aumenta la temperatura se libera, cuando se baja la temperatura se estanca la liberación, vuelve a aumentar la temperatura porque ahora viene Paco, se vuelve a liberar, Paco lo volvió a refrigerarse para la liberación, ahora voy yo, se vuelve a subir la temperatura. Es decir, que este mecanismo podemos hacer una liberación verdaderamente controlada, como deseábamos, del conservante y no estar generando estrés en el alimento con un conservante que no se va a usar si las condiciones del alimento son las adecuadas durante el almacenamiento. Aquí tenemos otros ejemplos para otros casos, más hidrofílico, más hidrofóbico, para otra molécula, en aquellos casos eran Pimaricina, esto es Nisina. Lo modelamos y aquí vemos cómo, este es el equivalente a la otra presentación, ¿no? Cuando no hay Pimaricina, cuando no hay nada, en este caso es un Saccharomyces, crece perfectamente. Cuando hay Pimaricina libre, crece hasta que la Pimaricina se degrada y entonces cuando se degrada la Pimaricina, sería la primera gráfica, ¿no? Nos quedamos sin Pimaricina estable, pues crece el microorganismo, pero cuando hay Pimaricina dentro de un dispositivo de liberación controlada, el crecimiento del microorganismo no sucede. Solo después de no sé cuántos días de estar aquello, claro, eso ya no se lo comería nadie, ¿no? Entonces es cuando crece efectivamente el microorganismo. Aquí es para representar esto para que se vea, porque las placas son interesantes, ¿no? Bien, lo probamos en quesos, distintos quesos, etcétera, etcétera. Pero es que además conseguimos reducir, y ya termino, la cantidad de Pimaricina que hace el mismo efecto. Es decir, no solo no añadimos siempre Pimaricina, sino que con mucha menos Pimaricina podemos conseguir el mismo efecto conservante en el alimento gracias a estos dispositivos. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues ahora en combinación con unos compañeros de la Universidad de Miño, estamos haciendo lo mismo, pero con, perdón, con nanolaminados, ¿no? Para hacer filmes comestibles. Esto eran plásticos de envasado, materiales de envasado que no iban a actuar con el alimento. Pero ¿por qué no hacerlo en algo que tú te puedas comer directamente, no? Esto es interesante, por ejemplo, para el caso de quesos o de frutas. Aquí tenemos algunos casos de nanolaminados. Aquí lo estamos probando en quesos, por ejemplo. Se ve que los quesos tratados con quitosano conteniendo estos dispositivos, pues efectivamente son, bueno, pues no se contaminan, ¿no? Pese a que se producen abusos térmicos, ¿no? Y esta es la aproximación en la que estamos ahora, ¿no? Hacer estos nanolaminados incorporando nuestros dispositivos de liberación controlada y así podemos hacer sandwich de, por ejemplo, un antifúngico, un antibacteriano o distintos tipos de filmes comestibles en función de lo que se necesite. ¿Cuál sería un reto futuro? ¿Cuál sería un reto futuro? Pues este, por ejemplo, ¿no? Que nosotros, y vuelvo a la primera diapositiva de que le pedimos a los alimentos que nos crezca el pelo, tener cuerpos danones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos diseñar dispositivos, ceras de recubrimiento, por ejemplo, que esto es habitual en la industria de la fruta, ¿no? Tratar la fruta. Que incorporen dispositivos de liberación controlada, por ejemplo, en alguna zona determinada del tracto gastrointestinal para regular la microbiota de ese tracto gastrointestinal. Hay muchas personas que tienen problemas de regulación de su microbiota, entonces podemos actuar casi quirúrgicamente haciendo que se libere en una zona o en otra del tracto gastrointestinal a través de dispositivos que a su vez permiten, son comestibles, ¿no? Y que no alteran las características del producto. Bien, y como empezamos hay cinco, pues terminaremos hay cinco. Aquí tenemos al equipo de nanotrabajadores que participaron en estas investigaciones y yo soy este, para quien le quepa la duda. Muchas gracias.